Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder de nuevo estar con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir una palabra para los padres de familia, sobre todo en este tiempo que estamos celebrando el mes de la familia. Queremos hablar acerca de los padres como signos visibles del amor de Dios. Vamos a pedirle, como siempre lo hacemos, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permite escuchar esta palabra en nuestro corazón. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos que tú derrames la gracia de tu Espíritu Santo y que esta palabra que el día de hoy podemos escuchar sea una palabra que caiga en nuestro corazón y que fructifique Señor al ciento por uno. Todo lo pedimos en tu nombre Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos hermanos que el día de hoy vamos a hablar acerca de los padres como signos visibles del amor de Dios en nuestra familia o como signos visibles del amor de Dios para nuestros propios hijos. Y quisiera partir compartiendo con ustedes una experiencia propia. Cuando la primera de nuestras hijas nació, a mi esposa le dio depresión posparto. Era la primera experiencia como padres de familia. Yo recuerdo que ella al ver aquella criatura frágil, pequeña, débil, una criatura que dependía completamente de nosotros. Ella la miraba y empezaba a llorar desconsoladamente. Yo que estaba a la par de mi esposa y como un esposo valiente, como una persona que sabía su responsabilidad de estar a la par de su esposa, de acompañarla en esos momentos, de apoyarla. Yo la miraba a ella llorar, miraba a mi hija y me ponía a llorar a la par de mi esposa. Y fíjese qué interesante. Esa experiencia a mí me dejó algo bastante importante. Me dejó una enseñanza grandiosa en ese tiempo el Señor. En ese tiempo yo aprendí que esa responsabilidad de ser padres de familia es algo que sobrepasa nuestras capacidades y que por ello tenemos que pedirle a Dios sobre todo esa gracia, ese don de ser padres para nuestros hijos. Porque así nos dice la palabra de Dios que toda paternidad viene del cielo. Así lo dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 3 versículo 15. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor en ese tiempo cuando yo vivía ese marco junto con mi esposa. Yo lo único que le dije al Señor fue lo siguiente. Le dije Señor tú eres padre y para mí probablemente esta responsabilidad nueva de ser padre para mi hija es algo que me queda grande. Esa camisa me queda muy inmensa y tú eres padre y lo único que te puedo pedir a ti es que tú me enseñes a ser padre para mi hija como tú lo eres para mí. Yo creo que algo que nosotros tenemos que reconocer como padres de familia en primer lugar es que en algunos momentos esa responsabilidad paterna nos queda demasiado grande y debemos de reconocer con humildad que toda paternidad que toda paternidad viene del cielo de Dios mismo. Aquel que nos ha dado ese don de ser padres también nos dé la capacidad de mostrar esas fibras de amor paterno para con nuestros hijos. Aquel que nos ha dado ese don de ser para nuestros hijos unos padres es aquel que nos va a dar esa gracia de poder mostrar de poder ser para ellos signos visibles del amor de Dios para ellos mismos. Así lo dice la carta familiaris consortio que todos nosotros hemos recibido el don de ser padres para nuestros hijos. La familiaris consortio en el numeral 36 nos dice que al hacerse padres los esposos reciben de Dios. Y por eso reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad como don de Dios. Y por eso nosotros como padres de familia en primer lugar debemos de aprender a pedirle a Dios esa gracia de poder ser para nuestros hijos padres verdaderos, padres que se muestren como signos visibles de su amor, del amor de Dios para nuestros propios hijos. Vamos a hablar acerca de dos aspectos importantes de ese hecho de ser signos visibles del amor de Dios. El aspecto de la cercanía y el aspecto del amor sin medida. Pero lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Les voy a pedir que no se separe, que siga con nosotros para seguir compartiendo esta reflexión de la palabra de Dios. Volvemos con ustedes hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de ser padres y padres como signos visibles del amor de Dios para nuestros hijos. Ser signos visibles del amor de Dios para nuestros hijos como padres de familia significa en primer lugar ser cercanos a nuestros hijos. Lo que la palabra de Dios nos dice al respecto en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 29 dice así El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Si hay algo de lo cual Jesús está completamente seguro es que su padre es cercano a él. Si hay algo de lo cual nuestros hijos debiesen también estar completamente seguros es de que nosotros como padres de familia vamos a estar cercanos a ellos en cada momento de sus vidas. Porque la cercanía es algo de lo cual muchos hijos hoy día se quejan. Hoy día a veces platico yo con jóvenes, con muchachos o con personas que de pronto están en esa etapa de la adolescencia y casi el 100% se quejan de algo. Mi papá nunca tiene tiempo. Ojalá que nosotros como padres de familia podamos asemejarnos al Padre del Cielo que es cercano a su Hijo Jesucristo. Jesús puede decir El que me ha enviado está conmigo. Él nunca me deja solo. Ojalá que nuestros hijos puedan decir lo mismo de nosotros. Mi papi nunca me deja solo. Mi papi siempre que yo le hablo por teléfono. Él nunca me dice Hijo en este momento estoy en una reunión. Hijo en este momento yo estoy ocupado. Hijo llamame en otro instante. Él siempre tiene tiempo para mí. Ojalá que la cercanía sea el ejemplo de imitación que nosotros como padres de familia hagamos con respecto al Padre del Cielo. El Padre del Cielo siempre está contigo. El Padre del Cielo siempre está conmigo. El Padre de esta tierra que quiere ser signo visible de ese amor de Dios es un Padre que es cercano. Es un Padre que tiene tiempo para salir con sus hijos a andar a la bicicleta. Es un Padre que tiene tiempo para jugar mables con sus hijos. Es un Padre que tiene tiempo para agarrar la pelota de fútbol o la pelota de vólibol o la pelota de que sea, de lo cual sea. Y jugar con sus hijos. Porque es un Padre que siempre es cercano. Que siempre tendrá tiempo para poderse hacer cercano a sus hijos. Es un Padre que juega Barbies. En mi caso particular, yo soy Padre de familia y tengo tres hijas. Dios me dio la gracia de tener tres hijas. Y nunca tuve una pelota, ¿verdad? O nunca tuve tiempo de jugar pelota con ellos. Pero siempre me decían, Papi, venga a jugar Barbies con nosotros. Y siempre hay que tener tiempo para eso. Porque será lo único que va a quedar grabado en la memoria de sus hijos, de sus hijas. El tiempo que usted dedica con ellos. Un segundo aspecto del Padre que quiere ser signo visible del amor de Dios, es el Padre que ama sin medida. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17. Si hay algo de lo cual Jesús está seguro, es que el Padre le ama completamente. El Padre me ama porque yo doy la vida, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17. El Padre me ama. Son las palabras de Jesús. Dios, ojalá que nuestros hijos pudieran también repetir eso. A mí mi papi me ama. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito y estaba en primer grado, segundo grado. A nosotros nos enseñaron a leer con aquel libro, el Nacho. Y uno decía, mi mamá me ama, mi mamá me ima, mi mima. Yo amo a mi mamá. Ojalá que nuestros padres puedan repetir, mi papá me ama, mi papá me mima. Yo amo a mi papá. Y que nuestros hijos, cuando crezcan, ellos tengan también esa misma certeza que tenía Jesús con respecto a su padre. Que su padre le ama. Que ellos puedan repetir, a mí, mi papi me ama. Porque siempre me lo dice. Yo no soy para él un accidente. Yo no soy para él el resultado de una noche de copas, una noche loca. Yo fui deseado. Yo fui esperado. Y si hay algo de lo cual mi padre siempre me dice, es que él siempre está orgulloso de mí. Ojalá que los padres, o que los hijos, perdón, puedan repetir esas mismas palabras que Jesús decía con respecto a su padre. Un hijo que se siente completamente seguro del amor de su padre es un hijo que, para quien su padre ha sido signo visible del amor de Dios. Hemos hablado acerca de tres aspectos el día de hoy. Uno, la paternidad es un don que viene de Dios, así nos lo ha dicho San Pablo. Y ser signo visible del amor de Dios para nuestros hijos implica ser un padre cercano y un padre que ama sin medida. Vamos a pedirle eso al Señor, esa gracia al Señor en este momento para terminar. Amadísimo Señor, Tú eres Padre. Y como Padre nosotros con humildad venimos a Ti para pedirte que nos regales el don de esa paternidad que viene del cielo. Para hacer para nuestros hijos y para nuestras hijas signos visibles de Tu amor. Que cuando ellas nos vean a nosotros puedan decir, a mí el Padre del Cielo me ama porque mi papi también es signo visible de ese amor de Dios. Un amor que es cercano, un amor que ama sin medida, un amor que abraza, un amor que es tierno. Eso te lo pido Señor, en Tu nombre, a Ti Jesús que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos hermanos por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes este espacio de meditación. Hasta pronto. Amén. Amén.